Pura cumbia perrona con el niño Colombia Pura cumbia perrona con el niño 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 Pura cumbia perrona Esto es niño Colombia Miguel Ángel Música Música Esto es niño Colombia Música 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 En Europa, en la China y hasta en Japón En la fiesta o parranda donde ella está Canta con picardía que sufo el flor Bailadora incansable de aquí y de allá Que le canta la pena y canta el amor De amarillo, azul y rojo De Barranquilla llegó De amarillo, azul y rojo De Cartagena también De amarillo, azul y rojo De Santa Marta y Montpós De amarillo, azul y rojo De Santa Marta y Montpós salió El Niño Colombia ¡Suscríbete! 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 Vierneada, me siento muy alegre, alegre porque llueve ¡Lluvia! ¡Pura cumbia perrona con el niño Colombia! ¡Pura cumbia perrona con el hombre! ¡Pura cumbia perrona! ¡Pura cumbia perrona! ¡Pura cumbia perrona con el padre! No pienses que yo tengo miedo Eres brata, mujer barata Vería linda, te creo linda Ya no me puedes apantallar Hablan mucho de riqueza Salga la arena, llenas de pena Que en la estrella no me apena tanto Quisiera niña y es que el pan solar No tiene remedio Niña de sus males Y no sabes tanto De clases sociales Dios nos dijo a todos Éramos hermanos Pero hubo un pilato Que lavó sus manos Pero hubo un pilato Que lavó sus manos Eres donaciente Eres un castullón Pero se ha secado Secado, secado Tu maldito orgullo ¡Bombia! ¡Bombia! Pura cumbia perrona Con el niño colombia ¡Niñel ángel niño! ¡Bombia! 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 La corra es un poco nerviosa ¡Bombia! ¡Bombia! La corra es un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobre es venenosa, y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia, y se que la voy a encantar Esto es Niño Colombia, Miguel Ángel Que te beses, que me abraces, que retengas tu sentida Y que te es muy complaciente cada vez que te lo pido Que cuando te necesite no me falle en ese momento Porque si no me compras me muero de sentimiento Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Y me apriete fuertemente y me bebes en la boquita Hay que me beses, no me quieras, me lo puse a la cabeza Pero lo que me has sentido, me hagas tu sentida Síguele, que síguele, que dale, que síguele Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pare, no te pare, que esta voz suena Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pare, no te pare, que esta voz suena El Niño Colombia No te pare, no te pare, no te pare, no te pare Ay, Chavela, Chávez, tú sabes a lo que sabes Dale, busco Chávez, contigo quiero intentarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la sultana, la tierra de la alegría Para la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, llave para la sultana Nos vamos mañana, llave para la sultana El sabor de un besito Upa! 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 Mira, mira, por favor no me vayas a dejar, te pido que tu amor no me vayas a olvidar Esto es niño Colombia, Miguel Ángel Y te quedo con deseos de no volver a amar, antes era mi vida muy feliz de verdad Que ya que no había nada que ni quiera llorar, tení que decidirte a quedarte de mi Y la metiste ahora ya no quiero vivir Mira, solo con la rabia decidiste partir, y de saber que nunca volveré a amar a ti Que piensa que en tu boca no volveré a pensar, y sabe que en tu cuerpo ya no voy a agarrar Mira, espera, aquí te muestro que de verdad, y de tu lindo ojo ya no podré mirar Que te iba de encontrar, que habría de acabar, que es tan grande amor que tú me enseñas a amar Adivina a quién, adivina a quién Le regalo mis horas, esa que es un horas, es especial también Adivina a quién, adivina a quién Le doy de mi todo porque yo lo adoro sin ningún interés Adivina a quién, adivina a quién Tú que eres tan grande que todo lo puedes, adivina a quién Adivina a quién, adivina a quién Esto, esto, esto es Nío Colombia, Miguel Atkin Adivina a quién, adivina a quién Quieres bailar la cumbia, quiere bailar la cumbia, quiere bailar la cumbia, la cumbia sabanera Quieres bailar la cumbia, quiere bailar la cumbia Pura cumbia, perrona, con el niño Colombia Pa' que bailen la cumbia, pa' que bailen la cumbia, pa' que bailen la cumbia Que todos estamos mirando así, como un hijo de la cadera Que todos estamos mirando así, como un hijo de la cadera Esto, esto es Nío Colombia, Miguel Atkin Pura cumbia, pa' que bailen la cumbia Pura cumbia, pa' que bailen la cumbia Pura cumbia, pa' que bailen la cumbia Pura cumbia, pa' que bailen la 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 cumbia, pa' que bailen Como tú me esperas que yo, mira que soy feliz Como tú me esperas que yo, baila en mi junto Como tú me esperas que yo, vamos a bailar Como tú me esperas que yo, vamos a bailar Esto es, esto es Niño Colombia, Miguel Ángel Se la tira de querido y de lindo el espejito Se la tira de querido y de lindo el espejito Camina a pinchar, camina a pincharito Todo de lechito, se cree papacito También es un muchachito, se cree papacito También es un muchachito, se cree muy bonito Se ve todo tan feito, se ve todo tan feito Se cree muy piquito, se ve todo tan feito También es un muchachito, se ve todo tan feito Niño Colombia Niño Colombia Camina a pinchar, camina a pincharito Camina a pincharito, camina a pincharito Todo de lechito, se cree papacito También es un muchachito También es un muchachito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Niño Colombia, Miguel Ángel Pura cumbia perrona con el Niño Colombia Llegó la fiesta cumbillera, llegó la fiesta cumbianera Allá en la playa en Majahual, iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbianera, allá en la playa en Majahual, iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos a alegrés a bailar, vamos a alegrés a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos para amanecer Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor, que la cumbianda ya empezó Estas son las perronas editadas del Niño Colombia Sigan bailando con amor, que la fiesta comenzó Esta fiesta es, de una chica gorda Esta muy durosa, y su voz me he visto Bule, 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 bule No hay veces con él, que pueda quedar Y cuando caminas, parecen rojas Bule, 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 bule Bule, 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 bule Ahora cumbia perrona, con el Niño Colombia Música 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 Música